Dime, ¿qué puedo hacer para conquistarte? Si eres la única persona que me dio la esperanza de seguir adelante Dime, al menos dame una razón para no estar a tu lado Para borrarte de mi memoria y vivir del pasado Solo te pido me digas si puedo estar de ti enamorado Porque sin conocerte ya te conocía, sin pensarte ni hablarte ya te comprendía Te tenía tan cerca y a la vez tan distante No quiero ser tu amigo, tampoco tu amante ¿Cómo puedo saber si tú me amas? Si te quedas callada porque no sientes nada ¿Cómo puedo ser parte de tu corazón? ¿Cómo puedo saber lo que sientes, amor? Dime, ¿qué tengo que hacer para estar en tu mente? Hacerte olvidar el pasado y vivir el presente Solo quiero saber de tu parte lo que sientes Solo dime Si tienes un sentimiento profundo y diferente Te pido una oportunidad para quererte Solo toma mi mano que yo Te amaré por siempre Te amaré por siempre Porque sin conocerte ya te conocía Sin pensarte ni hablarte ya te comprendía Te tenía tan cerca y a la vez tan distante No quiero ser tu amigo, tampoco tu amante ¿Cómo puedo saber si tú me amas o te quedas callada? ¿Por qué no sientes nada? ¿Cómo puedo ser parte de tu corazón? Solo quiero saber lo que sientes, amor Solo dime ¿Qué tengo que hacer para estar en tu mente? Ay nena linda Me devolviste la vida Y ahora me dejas en agonía Solo dime ¿Qué tengo que hacer para estar en tu mente? Al menos dame una razón para no estar a tu lado Y borrarte de mi corazón Solo dime ¿Qué tengo que hacer para estar en tu mente? Para enamorarlo estoy de ti Te pido una oportunidad Por favor dime que sí Solo dime ¿Qué tengo que hacer para estar en tu mente? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar en tu mente? Y así amarte por siempre José Rodríguez José Rodríguez José Rodríguez José Rodríguez José Rodríguez Guata Cantón Yo lo diré Yo lo diré Yo lo diré ¿Qué tengo que hacer para estar en tu mente? Música